Zlatan Ibrahimovic es un futbolista y un personaje polémico que ha dejado una huella indeleble en el fútbol mundial. Su carrera en el campo es impresionante, con títulos y logros en varios equipos de alto nivel en Europa, incluyendo el Paris Saint-Germain, el Barcelona, el Manchester United y el Milan. Sin embargo, también es conocido por sus declaraciones fuertes y controvertidas fuera del campo. En su última aparición pública, habló sobre Lionel Messi, Kylian Mbappé y la selección argentina. Reconoció el talento de Messi y dijo que será recordado por ganar el Mundial de Qatar. Habló sobre Mbappé y dijo que marcar cuatro goles en una final y no ganarla es triste. También se refirió a la selección argentina y dijo que el resto de los jugadores se portaron mal y no se puede respetar. Agregó que Messi ganó todo y será recordado, pero el resto no volverá a ganar nada más. Es importante destacar que Zlatan siempre ha sido un personaje controvertido, tanto dentro como fuera del campo, y sus declaraciones a menudo han sido criticadas por ser arrogantes o despectivas. Sin embargo, también es respetado por su gran talento y su capacidad para superar lesiones y seguir jugando a un alto nivel a medida que envejece. A pesar de su edad y su lesión actual, sigue siendo un jugador clave en el Milan y su carrera en el fútbol es seguida con gran interés por los aficionados de todo el mundo.